Los ministros de defensa, seguridad y el viceministro del interior sustentaron en la asamblea las reformas a la ley de seguridad social de las fuerzas armadas, de la policía y de pensiones del ISFA. Durante la comparecencia de los funcionarios se generaron incidentes con algunos oficiales en servicio pasivo. El ministro de defensa Ricardo Patiño puso en contexto el proyecto de reformas. Se plantea para el cálculo de la pensión de jubilación los cinco últimos años y no el último sueldo y tendrá un límite que actualmente se encuentre en 2013 dólares como los demás trabajadores del país. El promedio de los cinco mejores años, o sea los 60 mejores meses de sueldo que tiene por el mismo coeficiente actual. Para el retiro se considerarán mínimo 25 años de aportes y se revisarán las pensiones en base a la inflación. Así los pensionistas no tendrán que esperar el incremento de sueldos para que sus pensiones no pierdan poder adquisitivo. Durante la comparecencia no faltaron incidentes cuando se hablaba de las pensiones que reciben algunos oficiales retirados que habían llegado a la comisión. Yo estaba esperando encontrarme con Ernesto González para preguntarle si ya le pagaron la pensión del mes anterior. Por si acaso, pobrecito, no haya recibido sus 4.890 dólares que recibe todos los meses del gobierno central. Y que con esa plata está organizando las manifestaciones y a la que le asisten 20, 30 personas. Ese es el malestar. No está usted en el uso de la palabra. Sea respetuoso y haga silencio. Le toca hacer silencio a mi señor. Ya la ha recibido, pero aquí se calla. Le pido por favor a la fuerza pública, nadie del público tiene derecho a tomar el uso de la palabra. Otro incidente se produjo con el general retirado René Yandún, actual asambleísta de oposición. Han tratado de posicionar que se busca debilitar en algún momento el sistema de seguridad social de Fuerzas Armadas. Creo que este gobierno ha dado muestra de todo lo contrario. Esto ocurrió pese a las declaraciones de los ministros de que estas reformas no afectarán a los oficiales y elementos de tropa en las pensiones que reciben actualmente. Va a aumentar las pensiones de todos aquellos que reciben menos de los, 2.000 es el máximo, pero desde 1.500 hasta 2.000 dólares, menos de 2.000 dólares de pensión, ya sean los que se vayan a retirar en adelante o los que están recibiendo. Oficiales y elementos de tropa a favor y en contra de las reformas asistieron también a la asamblea. Rommel Garzón, Cámara Noticias.